El Alfa dio su espectáculo en el Madison Square Garden y fue a casa llena. De hecho, ya el Alfa está haciendo su recorrido de lo que llama su Tour Mundial y todos los estallos son soldados, como le llaman ahora, o sea, todo vendido. Por ejemplo, yo le dije hace algún tiempo que el Alfa era el único artista en este país, de los urbanos y no urbanos, que ha demostrado que es popular o que tiene una popularidad más allá de un carguaz y de una discoteca de la Venezuela. ¿Pueden entender? Porque el Alfa lo demostró llenando el estadio, el, 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 ¿cómo se llama? Madison, Madison. ¿Eh? El Madison. No, el Palacio de los Deportes. Ah, aquí. Lo llenó. Y ahora llenó el Madison. Y ya está lleno el estadio de Boston. Y el de Miami Arena va por el mismo camino. Si algún otro artista urbano de aquí cree que más popular que es el Alfa, que llene esos sitios. Que lo llene. Ahora, todo el mundo habla del espectáculo, pero en lo que se detiene la gente, en lo que más la gente se detiene, es en un show de muy mal gusto, es un show grosero que él dio con, con alguien que llaman el Cherry. El Cherry, el Cherry, el Cherry, y fíjense, fíjense el contraste. Mientras aquí lo están acabando, por esa expresión grosera del Cherry, en el escenario del Madison Square Garden, ese emblemático escenario de Muhammad Ali, hasta Frank Sinatra y Michael Yasso, y Lisa Vignelli. Pues, bueno, recuerden que en el Madison Square Garden no es solo un aforo que hay. Hay varios foros, uno grande y otros pequeños, para artistas de poca, de poca, de poca atracción. Pero el Alfa fue en el grande. Se le coge más de 20.000 personas. El caso es que ahí estaba el tal Cherry. Ustedes saben que mientras aquí, los periódicos y todo el mundo lo está acabando, por esa vulgaridad del Cherry, que le enseñó la narga a la gente, se encueró y le enseñó la narga a la gente, y el Alfa achuchándolo, como si fuese un masoquista. ¿Lo vieron? Las imágenes. Los periódicos americanos se volvieron locos con ese espectáculo. Los periódicos americanos, en inglés, es lo que destacan. Lo que más destacan es la participación del Cherry, ¿qué se llama? Del Cherry Kong. Miren ahí, por ejemplo, los Rolling Stones. Dice que la parte más destacada en ese torrente, ese contagioso torrente de emoción, mientras el Alfa y el Cherry, oigan bien, compartían el escenario. Ahí, leanlo ahí conmigo. ¿Verdad? Que fue después rápidamente seguido por el Farruko, ¿eh? Farruko, que estaba entrenando la canción Peppa. ¿Verdad? Pero dice que el Cherry, ¿verdad? Fue toda la sensación del género. Usted ha visto cosas. La sensación del género. Y que le imprimió ese notorio sentido del humor a su presentación. ¿Eh? Es el Rolling Stone. Una revista de los medios más emblemáticos e icónicos de los Estados Unidos. También lo diario ha dicho eso. ¿Pueden entender eso? Y dice que dentro de otras cosas que dice que que mientras yo estaba en ese derroche de humor, el público gritaba el Cherry, 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 y el Cherry dándole y el Alfa dándole nalga al tipo, nalga, y nalga. ¿Y qué usted le quiere? ¿Qué usted le quiere? Quiera Dios que ese tipo de chorro sea una tendencia. y quiera Dios que el Alfa es un objeto de sensatez, lo saque de su espectáculo en la gira americana. Pero ya estábamos viendo que que mientras aquí lo acabamos, los Estados Unidos se vuelven locos, ni el Farruko le hicieron caso. El Cherry, el Cherry, el Cherry, derrumbó el estadio con eso. Ese es el Cherry, el que está atrás. ¿Eh? Míralo, el Cherry, ese no es el Cherry. No, ese no es el Cherry. ¿Quién es el Cherry? El Cherry tiene una peluca azul, o verde, que es ello, que cosa. Y el Alfa dándole nalga, y como si fuera caballo, ¡Ya, caballo! Vamos a la pausa. Volvemos de breve.